¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Esto lo estoy jugando el mismo día que han visto el video de Cuphead Imposible ¡No! ¡Es un hijo de pu... ¡No! ¡Aaah! Y ahora vengo a seguir sufriendo, loco Bueno, bueno, ¡Hola! ¡No! ¡Dame, sueles, maldito! Mina, por favor, no me falles, loco ¡Levantate, levantate! ¡Levantate, levantate! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Se levantó! Pero antes agradecer a estos dioses que acaban de suscribirse y dejar su like Estás a un solo click de estar ahí, es gratis ¿Lo pasaremos o no? Pero antes, momento publicidad Este espacio llega gracias a uno de los mejores mapas de Fortnite UFN Estoy hablando de Outloud Coral Es un mapa de combate con full adrenalina ambientado en el viejo oeste ¡Es un shootout! ¡Uy! ¿Contra quién estoy? ¡Ah, esto es literal como hacer un duelo, loco! ¡Uy, ya! ¡Buena, buena! ¡Oh, pero está bueno! ¡Mira, mira! ¡Hasta tiene animación de muerte! Para jugar solo entra a Fortnite, ve a la pestaña de Islas Pon el código que está en la pantalla o en la descripción y listo Al entrar te sentirás como el torneo de las artes marciales de Dragon Bologo Porque es literalmente eso, combates uno versus uno mientras vas escalando en el torneo Hasta llegar al top uno y ser el mejor de todos Con este mapa en solo minutos perfeccionarás tus esquinas como nunca Y dominarás también el clásico Battle Royale Una de las mejores cosas, gente, es que serás de los afortunados en jugarlo primero Porque acaba de salir hace apenas unos días Y desde el 13 de julio los primeros mil del entrar al Discord oficial del mapa Tendrán acceso automático a los futuros mapas de los cracks que hicieron este Estoy hablando de Look North World UFM Games Así que no esperes más Únete y reclama tu puesto y juguemos Outlet Horror ahora mismo Usando el link que está en la descripción Hoy es el día tryhard, loco, la verdad Full tryhard De todas formas yo creo que el Cuphead Imposible de verdad está más cagón que esto Por lo menos acá sí puedo pasar los niveles, men Uy, el zombie stain, loco Ok, zombie stain, que ese perro cualquier cosa no lo para Tengo que meter full choclo Acá ya no vienen los de la araña, ¿no? Nice Su mina, su jalapeño, full explosivos Esto para cuando nos lancen a los chiquitines So piso una flor Y agente, predicción Predicción de si es que me paso en este intento social, ya saben cómo va Vamos Misma estrategia que antes Lo bueno es que ¡A la mierda! El primero ya me ponen El primer zombie es un zombie stain Me estás jodiendo ¿Qué? ¿Qué quieres que haga acá? Voy a poner mi aposino a flor La mina ¿Qué más puedo poner? ¡Oh! Se murió Se murió Buenísima Nos recuperamos Nos recuperamos ¡Uy! Y se muere justo el perro este que iba a ir a por mi mina No me la cuentes Vamos a poner esto acá La mina acá Vamos poniendo todo esto ¡Hala! Se demora Está bien, está bien A ver, una vez explota la mina Le voy a tener que poner al aplastador Buenísima Ya No sé cómo estoy controlando esto Pero lo estoy haciendo Esta mina se come a todo esto Vamos poniendo más macetas ¡Uy! Esta mina no quiere Necesito más macetas ¡Fuck! Acá Bien, 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 bien Los choclos van a ayudar bastante con texto ¡Fuck! Espera, le puse el tiempo Muere, bien Mina Acá Sí se levanta Tengo que poner jalapeño Tengo que poner jalapeño Puta pobre mina Yo no tengo jalapeño Tengo suerte De que Aún no se terminen De comer Todas mis líneas Esto acá me sirve Sí Ok Tengo soles Tengo soles Esto acá explota Puta, no le he pegado ¿No? Jalapeño Chas, no sé cómo estoy aguantando Loco Pero la estoy aguantando Ahorita carga mi cereza Tranquilo Carga cereza Bueno Bueno, bueno ¡Hala! Pero igual necesito aguantar más Necesito aguantar más todavía Necesito soles No, no me alcanzo Perdí dos líneas A ver, igual fue buen intento Para ser el primero Esta mina va a reventarles A todos el culo ¡Hala! Bueno, casi O sea, ya es difícil Me recupero de esta, sinceramente Ya por tiempo también Esta línea no sé cómo Se ha protegido sola Por falta de macetas Ojo, que la hago, loco What the fuck La voy a hacer No se activó la puta mina No se activó la puta mina, loco Revienta, revienta, revienta Ok Jalapeño Jalapeño Lo tomo Lo tomo Vamos ganando terreno No Maldito Puta man Acá estaría bueno Esto Esos enanos Esos enanos Como me cagan Uy Este perro nada No quiere morirse Necesito ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¡Soles! Necesito soles, loco ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Fuck Ok, que me coman Está bien, está bien, está bien Se puede remontar como antes Se puede, se puede, se puede Aunque nada Me están poniendo acá dos des Que no hay soles ya, gente Bueno, acá ya no puedo hacer nada Vamos a guardar recursos nomás Confío en esta mina No me falles, mina Ok, no me falles Mina, por favor, no me falles, loco Levántate, levántate Levántate, levántate ¡Ah! ¡Oh! ¡Se levantó! ¡Oh! ¡Oh, shit! Ok, jalapeño Este toca Tranqui, tranqui, tranqui Chasumare Es que las macetas también ¿Cómo faltan? Verga No ¡Ah! Y este de acá La única forma sería Que mi jalapeño cargue rápido Difícil, difícil ¡Hala! Y el anterior casi lavo Oh, pero esa mina agota Un aplauso por la mina Que sí se levantó Pero tengo que aplatar Muchos más girasoles, gente Muchos más girasoles Que para defender este está fácil Con esto basta Bien Más girasoles Bueno Se explota Esto acá Esto ¡Hala! Este, el que tiene hijo Se aguanta todo What the fuck Esa es nueva info para mí La estoy aguantando mucho mejor Acá Acá Mira a la izquierda A tu izquierda, huevo No Me estás jodiendo No sabía que funcionaba así Pero en el 2 En Planta vs. Zombies 2 No había problema, ¿no? Bueno, bueno Ahora arriba Ok, mina No, ¿no? Lo meto esto y ¡Pam! Y ahora abajo Chasumare abajo Necesito explosivos Mientras cargan Ok Y bueno, ahorita cargan Mi jalapeño Bueno, no es necesario Que cargue el jalapeño Exactamente Buena Mi jalapeño Lo pongo acá ¿Ves? Un patito Acá tengo dos, ¿no? Acá es Mina Creo que esa mina Se lo baja Levántate ¡Levántate! Bueno No hay que confiarnos, ¿no? Acá una buena cereza Que no, no, no No tan buena Pero Sirve ¡Oy! ¿Cómo no se ha muerto ese? Cereza, cereza, cereza Y arriba ¿Cómo controlo arriba? Ahí está Bueno, ya gané Ahora sí Imposible perder, gente Imposible Ya Que pasen ¡Oh! Vamos Ya ni me preocupo La defendí como los dioses Eso puedo mejorar acá ¡Pam! Luego acá ¡Oh! ¿Ahora sí vas a la izquierda? ¡Oye! Yo pensé que era Que era Que no iba a la izquierda nunca ¡Wow! Vamos Vamos, vamos Uff No me jodas ¿Qué es esto? La araña El lanzapelota Zombies El loco El escalera Los Avengers reunidos Los dioses de mi causa Man abandonado Vale, voy a meter la misma estrategia Y... Esta vez no voy a usar esto Porque los Zombies Tains Se pasan de él Y aparte hay escaleras A ver, ¿no voy a usar el choclo? 10% dice que sí A ver, ¿qué me ponen primero? ¡Hala! Ok Ya, está bien Lo malo es que ya no tengo el choclo ¡Oh no! Tengo que dejar espacios ¡No! Qué mal comienzo No, esta es la reni Uff Ale, vienen separados los perros No, esta la quiero reiniciar también No, 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 no Este inicio no, no Sorry, necesito un buen inicio Ahí me papean Ya, este Uff Te lo acepto ¡Hala! ¿En serio? Bueno, estos que exploten nomás Ya he posicionado bien mal mis plantas ¿Y este por qué no explotó? ¡Hala! ¡Shit! No esperé que se lleve cuatro macetas Sinceramente Estos se mueren, ¿no? La calabaza es grosa, ¿no? Confío en la calabaza En que es fuerte Ya comenzamos, loco Vamos un poquito Y Vamos, recuperemos soles Que me están dando espacio Para recuperar Bien, bien A farmear soles, loco Como tiene que ser Ahorita carga la mina Pero se va a demorar un toque Buenito Vamos, necesito soles, loco También me va a ayudar bastante Bueno, bueno Ok, tengo cerecita No sé si meter cereza Este men no se muere ¡Ah! ¡Oh! Lo puse a las justas ¡Uf! ¡Clush! ¡Uy, este perro! ¡No! ¡Tamá! Rompí una maldita sandía Por eso ¡Huevas! ¡Ahora a tu izquierda! ¡Voltea a tu izquierda! ¡Oye! ¡Ya! Este cuando quiere nomás Cuando quiere nomás El maldito Está más cerca El de la izquierda Y va al de A la derecha ¡Aquí bote! ¡No! ¡Puta madre, men! ¡No! Me la bajó, loco Me la bajó, la mina Muy complicado esto Ya se están juntando Los malditos Si supero esta ola A las justas siquiera Algo puedo hacer O sea, si puedo salvar Una línea o dos Esta ya fue, por ejemplo Podría recuperarme Difícil, difícil Recuperarse acá Bueno, no estuvo tan mal Tampoco, ¿eh? O sea, casi llegó A la tercera ola Me quedó grande Pero hay que tener Un buen comienzo O sea, esta línea También Esta va a ser línea De girasoles También Bueno, eso no era necesario Puedo darme el lujo De hacer esto Uy, se va a llevar esto Fuck me No me importa Esa mina no me va a ayudar En nada ¿Cómo? ¡Ah! ¡Uf! 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 O sea, este cambia de target Porque estaba atacando a este ¿O es que ataca siempre a la base? Replanteo mi estrategia Si no Este siempre ataca Al de más atrás O sea, yo creí que una vez Cambiaba de, por ejemplo Rompió mi maceta Entonces atacó a la siguiente Entonces una vez se puso A atacar a la siguiente Supuse que se iba a quedar ahí Pero no, o sea, yo creo que igual lo va a funcionar Ahora teniendo en cuenta Así que eso ya no funciona bueno Y ahora ¿Cómo defiendo estos dos? Bueno, acá lo voy a defender con mina Bien Me sirve, me sirve, me sirve Me sirve bastante Vamos girasoles Denme soles, denme soles Para algo Para algo están ahí Daba Teresa Si lo vale Totalmente Buena, 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 buena Me gusta cómo está tornando esto Vamos, esta mina va a explotar Y ya revienta el culo A todos esos Aunque Ah, esto Esto repele también Es cierto Buena, buena, buena Hay que sacar la artillería pesada Loco Fuck me, este perro Maten, maten, maten Se muere, se muere Se muere Bien, bien, bien Vamos, vamos Confío Confío Tengo cereza Pero Porque me estoy quedando sin girasoles Pero igual al matar me dan soles Eso está buenísimo Buena, buena, buena Girasoles Vamos a plantar donde pueda La mierda Uy Este perro Muerte No Fuck No sabía cómo creer que eso creerá Pero ahorita carga mi jalapeño Bueno, en cuanto a soles no estamos mal ¡Hala mía! Mira todas estas tumbas Baja la peña acá ¡No, no, 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 no! Oh, se murió Bueno, esto Se los baja a los dos ¡Hala mía! Buena, buena, buena Ya está Bueno, gente Qué buena defensa nos hemos armado Loco Qué buena defensa Es que ni siquiera van a agarrarme Ninguno de estos Lo tenemos todo controlado ¡Hau! ¡Holoooo! ¡Mierda! ¡Oh! Muy señor mío Debido a su reiterada negativa Ante nuestras legítimas peticiones de cerebro Ale, este está bien escrito Queda sobre aviso de que A menos que colabore Se aplicarán medidas drásticas Entréguenos el cerebro y su casa Sin mayor demora Intentamente Edgar Sombot Ah, es que lo está escribiendo el cerebrón O no, ha venido Ya te puedes ir preparando Menuda se va a liar aquí Pero yo sé cuál es el punto débil Tienes que atizarle en el páncreas ¡Hala! ¿Cómo será la final? Tienes que darle Pulsa Arriba, abajo, izquierda, derecha ¡Hala! Esta predicción Solo el 3% había confiado ¿Qué fue? Hay un men que perdió 33.000 ¡Noooo! ¡Élalo llorar, hija de tu puta madre! ¿Esto era así? Pensé que era armarla Lo vol, me había olvidado entonces Bueno, entonces no creo que sea tan complicado Sé que se viene lo peor, ¿no? Y esto lo contrarresto así, ¿no? Claro A la no avanza nada Muy poco ¡Oh, pero lo congelé! ¿Por qué no se congeló este? ¿Cuánto se muere? Bueno, bueno ¿Qué puedo hacer así? Ahí no puedo hacer nada Era aguantarme nomás A que me reviente Porque el galapeño no funciona Contra esos menes ¡Nah! ¡Ya! ¡Ya! ¿Cuánto más aguanta? Vete a la mierda ¡Oye! ¿Y este? ¿Qué? ¿Cuánta vida tiene? Pero si le he metido esto hace rato Y se... O sea, tenía acá dos calabazas ¡Puta! Se lleva mi calabaza Tenía dos calabazas Peleándole ¿Me estás diciendo que se aguanta todo eso este perro? ¡Uy! Ya no tengo de hielo ¡Puta madre! Me metió para que usa el hielo Que se me quede sin Eso le pegó, ¿no? Bueno, no me voy a acceder con los golpes Porque me falta ¡Uy! Hace tiempo que no veía un corredor En el corredor sí te meto todo Pero el zombie está en time también Difícil decisión, loco Y este de acá ¡Muchas! Es que ahorita yo meto hielo Ah, ni siquiera se congela este ¡Oh! No sabía eso Bueno, ya tengo hielo ¡Puta! Este perro de acá Me da miedo Ok, matamos, 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 matamos Mira, mira Pongo esto acá ¡Oh! 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 Le reventamos, locos ¡Vamos! 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 No costó casi nada O sea, no está proporcional En la dificultad con los otros niveles Esto Para hacer la final Me la pasé en el primer intento Yigis Así está la gente que acaba de perder sus palitos Creyendo que iba a ser lo más difícil de todo el juego La cagada O sea, yo también no los culpo por pensar eso La verdad, los otros niveles sí son imposibles prácticamente Felicidades Hemos repelido los ataques de los zombies El jardín está a salvo de momento Tu ganas Nada de comer más cerebros Ahora queremos bailar y cantar contigo, gente Se joplante en el chat Se viene concierto Buen final Esto no se vive Muchas veces en la vida Acabar el juego y que te salga esto Vamos Ahora vamos a ver ¿Qué dice? Salió a jugar fútbol Los conos protegen mi cabeza Un escudo de una puerta Somos los no muertos Y así se termina el modo imposible, gente Pronto Modo imposible En el Plantapres Zombies 2 Pero tengo que averiguar cómo hacerlo Porque no sé cómo instalar mods en el emulador Al final Nos demoramos Uff Cinco capítulos ¿No? Seis Seis capítulos Anda Yo diciendo Os van a hacer tres Gigi's Laura Shigahara Hizo la canción A ver, pero aún Técnicamente no he visto toda Mira, esto por ejemplo Este modo de juego No lo he probado O sea, técnicamente Todo esto está Modo imposible Y encima de estos son De verdad Modo imposible O sea, no he podido pasar ninguno Mira, acá no sé por dónde Tengo que tantear Vamos Luego están los puzles Uff Pum Ala, pero mira todos Ala, se Este perro tiene una vida Oye, ¿no viene nadie por el agua? Lo aguantaré ¿Será que llego a la sexta? Bueno, la última horda A ver, pasaré La edición Muy probablemente Yo creo que no Lo malo de esto es que Claro, no sé qué viene Aunque casi Oh, por fin Por fin viene por el agua Buena, buena, buena Casi me meto Pum Ala, no se bajó este Está raro No estoy acostumbrado A jugar con este tipo de plantas Sí, primero la completada Puta, se me fue, güey Pura de tipo 15 segundos Nada más Acá Estrella Chévere Ala, igual y sí Llevo lejos Uh, no Se llegan mis Muy pobres sonidas No Jalapeño Se me fue Ah, pero estoy defendiendo bien O sea, igual Esto por ejemplo Ya no me sirve ahorita Me perjudica más bien No Esto se me quita No hay espacio ya Para poner cosas Tengo que sacrificar esto Para poner esto ¿Cómo? Oye Se me puso una Una tumba justo ahí En el momento en que puse What? Bueno, gente La digo O sea, literal Quité Y de la nada Pum Uy, esto de acá Pero da Mute algo útil Bueno, va a ser GG's, eh De la nada Cuando necesito cosas útiles No me da ni mierda Cuando estoy full Me da de todo Ala, está ayudando bastante Las estrellas Mira estos Cinco Hala Bueno, gente Aguanté tres Bueno, cuatro Si es que se activan ahorita Las protecciones Estaría bueno que esta planta Se coma todo lo que esté En un cuadrado Pero bueno Porque de verdad Esto sí Es imposible O sea, necesito suerte Esta es la más bajita Incluso Los jarrones ya jugué Aunque De hecho el de los jarrones He jugado Pero tiene niveles ¿No? No Oye, la mina Oye ¿Y esto qué hacía? Flota A la mierda Tranqui A la mierda Ok Doble protección Acá Chasu, debí soltar esto antes ¿No? Vengo a la mía Ala, shit Puta Madale No 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 me hace esta Lada No Pero ahí explota doble Ojo No, pero PPP Casi, ¿eh? Bueno, bueno A ver Tradicción Ya más o menos veo Por dónde va la cosa A ver, necesito un poco de suerte También para esto O sea, normal Puta Yo voy a ponerla al medio Pero ven Soy un gil Está bien Está bien Está bien Está bien A la mierda Acá Ya Ya está, ¿no? O sea, este perro Se está adelantando Ahí está, explotó Pum Pum Buenísima Ok El timing importante acá Tercer gerrón, gente Fuck Bueno, esto te lo acepto Así que pongo esto acá O sea, no me sirve Ah, no le hace efecto Ah Entiendo y no entiendo A la vez Como que Dale, dale No mete eso ¿Cómo? ¿Qué? Una planta al revés Esta me da miedo, loco Ok, hermano Le cambio así Esto también Uy Uy Bueno, bueno Mátalo, mátalo Ah No Qué pendejo ¿Qué? Oye Le metí Tres plantas dobles Más la que Relentiza Que mala suerte Vamos posicionando Tranquilo A esto no le puedo cambiar, ¿no? Así que normal Ala, ala, qué pendejo Qué pendejo Espera, no, esto no se va a morir Mi caramba Uy, ahí está el periodiquero Puta, necesito otra de cambio, loco Si cambio acá Puta, caballero No, pero este perro se va a adelantar Aunque no, 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 no Mira, mira No Se va a adelantar Pensé que estaba junto Y son cositas A la mierda limpio de una Ok, al periodiquero le voy a meter Surreal Esto Ya Entonces estos dos se me echan Solitos, ¿no? Bueno, a veces se peleen juntos Solo Ok, zombies tanks no me están saliendo Mira, a ver cómo se pelearon Puta, pero el mío está más groso Ahora puedo usar esto Uy, zombies tanks Bueno, este te acepto Ah, pero se pasaron, loco Pi, pi, pi Aunque no, no, no Este Acá Ahí está Ahorita carga, ahorita carga Espera, hay que ser paciente Así que acá hay uno El que te cambia Puta, no, a ver Esto no se va a morir ¿En qué momento se activa la lámpara? O sea, esto es bastante suerte Porque A ver, la lámpara no sé Dónde el carajo estará A ver, a ver, ahora qué hago ¿La lámpara en qué momento sale? O es que sale de uno de estos lugares Y no me doy cuenta Ah, tengo que usar Si que es contra este Puta, obligatorio tengo que usar esto ¿Debería ganar? Uf Pero a quién pongo esto A este, creo Igual voy a perder Porque este perro se ha colado Hola, es que este es Ay, ay ¿En qué momento sale la lámpara, loco? Este se revienta estos Uf Era activarlo antes ¿Qué puedo hacer? Es que esta cosa Puta, así que lo lleno El zombie está en gigante, perro Ve Oh, se murió Ya está Gané A menos que se coman a mi zombie Y me voy a la... Ah, que acá tengo uno más Acá tengo esto Tranquilidad Oye, casi la pierdo Oye Oye, le iba a perder Si es que no tenía ese jarrón extra Ok, y el último Ah, no Falta uno más ¿Por qué me darán tantos? ¿What the fuck? ¿Por qué dan tantos de estos, men? ¿Cómo? ¿Cuál es el chiste de darme tantos? ¿Cómo? Ah Ah, no sabía, men No sabía que eso pasaba así Aprendiendo cositas Ya sabemos lo que podemos hacer Entonces tengo que activar estos primero ¿Qué? Un puto Michael Chúpale, weón Oye Bueno, yo esperaba que me pongan lo mismo Porque hace rato abrí todo, weón Y no me salió ni un mal collar Pero voy a esperar que este avance Pero igual Ah, lo voto Más o menos ya la estrategia Fuck Fuck Es que Si es que no pongo minas No puedo matar a los normales Ah, sí, se puede matar Oh, el pendejo me saltó Ajá Hijo ¿No se murió? Puta, se había muerto, loco Ah, no, no se murió Espera, no entiendo Hace rato creo que se maté a uno con esto A la mina lo mató Necesito suerte, vamos Vamos a jugarla lento Tengo que apresurarme Si es que no me salen los saltarines Fuck No, este perro Puta madre Tengo que hacer esto hasta que cargue Ah, y también lo Ah No sabía eso, loco Así que tengo tan mala suerte De justo activar los jarrones Y la mayoría son los ventiladores Se me van a ir sí o sí varios Ala, no sabía que Esto también en el modo normal es así O sea, le quita el sombrero Mira, mira mi puta mala suerte, huevón A la mierda Chúpalo, loco ¿Qué es esto, loco? Es que eso es ¿Cómo? Ay, pero Ay, ya Ya Pero si es que no debería yo empujarlo a ese perro Todo está mal, loco Esto lo pongo acá Ah, tengo que hacerlo en el momento exacto Ya soy este van Se quedó atrás Ah, este también le afectó Bueno, por lo menos estoy aprendiendo Ok, entonces Esto Claro, si es que le se quita el palo No va a afectar, ¿no? Lo tengo que esperar a que justo haga así Ajá Que haga el salto Pero hay que tener paciencia Tengo que gastar esto No se muere la concha a su madre Y no se murió La puta madre La cu... Ahí está Es un milagro, huevón Y ahora esto Puta, voy a tener que... Ah, se murió esto Oh, shit PVP por mí Se puede... No, no, no Me salió el Michael Jackson Ok, hay un Michael Jackson siempre, entonces Chévere Esto para retrasar nomás al perro Acá Ok, ahora sí puedo aprovechar esto ¿Dónde lo pongo acá? Bueno, acá puedo esperar a farmear, ¿no? Vamos a asegurarla, loco Hay que esperar un toque Uh Mira, mira, la jugadinha Activo este Este lo activo por si es un zombie Si es que es un zombie No Ok, esta mina se activa primero Dime que sí 3, 2, 1 No se activen los dos No se activen los dos No se activen... Oh, qué chévere Hasta esta línea ya no hay problema Acá tenemos un saltarín Entonces para hacer esa jugada Hago esto Listo Si es que hago esta jugada A ver Ahí está Dos líneas limpias Quedarían estas de acá Bueno, la verdad esta no me da problemas Puedo hacer que avance Uh, Michael Jackson Jiji Puta madre Saquemos toda la artillería Fuck Muérense 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 Michael Jackson No Sigo vivo Tocarones Hijo de puta Oh, de media Ah, la media me olvidé Puta Michael Tuve como 3, 4, 5 incluso De los que te empujan Y no se murió Al Michael como lo mato Claro, pero la mina También es difícil que lo mate Porque vieron que había una mina La mina fue activada por su lacayo Oh, shit Me fui a la mierda Cagamos 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 Solo con mi experimento Voy a ver cuánto aguanto Mira, de la nada me sale Con 50 mil minas A ver, Michael no No muere What? Cuánta vida tiene el perro Ya, gente, Jiji's Nos pasamos del juego original Con eso tengo suficiente Una buena experiencia Que juego esto va a ser tipo Para jugar así Para matar el rato No para video Así que pásense por los directos Así que nada Jiji's Me gustó bastante el mod Pronto más mods Voy a buscar los de Plans vs. Zombies 2 Ya saben El suero del día No pirrazo Con esta God canción Nos despedimos, gente Acá están todos los otros capítulos Ya son 6 Y también de toda mi travesía De Plans vs. Zombies 1 y 2 Se cuidan, gente Soy Cijos Los dejo Plans vs. Zombies